Buenas noches, soy su querido Robot Chaman Bot, y hoy vuelve los superhéroes a los resúmenes genéricos de este canal. En esta ocasión, uno de DC, Static Shock, o si, prepárense para un montón de crossovers, con toda la liga de la justicia, incluyendo al Bromas. ¿Qué? ¿Acaso escucho que no puedes esperar más? Pues, comencemos de una vez. Birgit Hawkins, de 14 años, es el chico listo del salón. Un día va caminando por el cole y aparece el típico matón de la escuela. ¿Pero qué le dan a los muchachos que son así, a los 14? Para su suerte, Virgil tiene protección dada por sus amigos, y lo digo entre comillas, ya que en realidad son integrantes de una pandilla, quienes intercambian seguridad a cambio de que los ayudes con ciertos trabajitos. Así que Virgil debe cumplir con ese favorcito esa misma tarde, a pesar de que su papá le dijo que no se metiera en bandas, ya que su propia madre, paramédica, murió en un intercambio entre bandas. Parece que no ha aprendido nada, señor Static. Para su mala suerte, el abusón del principio aparece con su propia banda y se enfrenta con la suya, igual que le pasó a su mamá. Esta caricatura es muy cruel, para un público pequeñín. Producto de la batalla, abollan unos barriles de sospechoso gas, los cuales ocasionan que todos los humanos a la redonda se transformen en metahumanos. Humanos con superpoderes en el mundo de DC. Bueno, los X-Men de DC, no me peguen. Todos los metahumanos serán conocidos como hijos del Big Bang. Algunos optarán por el camino del bien, como Virgil, a quien el gas le otorgó el poder de manipular la electricidad. Mientras que otros elegirán el camino del mal, y se convertirán en los villanos de los cuales Virgil se tiene que encargar. Así es, amigos míos, esta es una de las series donde el protagonista tiene que solucionar un problema del cual él fue el culpable. Aunque en este caso, solo tiene parte de la culpa. Parte. En el tercer episodio, como conocemos al malo recurrente de la serie, su Bowser, su Shredder, su Moonra, Ebon, quien tiene el poder de crear portales y transportarse a través de ellos. Su misión es crear la pandilla de los metahumanos más poderosos de toda la Tierra. O al menos de Dakota, la ciudad donde transcurre la historia. Hasta ahora tienen su colección a una chica pájara llamada Talon, y Sheep, un sujeto que puede convertir sus manos en armas. Uyuyuyui, que poder más peligroso. Ebon quiere agrandar su pandilla con el joven Static y el protagonista de este episodio. El chico más popular de la escuela, un atleta con un futuro prometedor, quien está empezando a convertirse en un metahumano. Un golem de energía, creo. Obviamente nuestro amigo Static no accede a las demandas de Ebon, y consigue rescatar al pobre atleta, aunque no logran devolverlo a su forma original. Así es, Static también le arruinó la vida a gente totalmente ajena al mundo de las pandillas. Ese es nuestro héroe. En el episodio número 5, conocemos a otro de los personajes importantes de la serie, el hombre de goma, Adam Evans. Es un cantante de rap, a quien le sube la billy rubina cuando otro rapero, Icepack, le roba su canción y lo convierte en un hit dos milero. Por lo que intenta buscar venganza, usando sus poderes de metahumanos saltarines. Claro que Static le dice, Que no, 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 eso no se hace. Ese problema debe ser resuelto por las autoridades. Bueno, ese sería un buen consejo que podrías seguir tú mismo, ja. Además existe otro problemita, que este muchacho se terminará convirtiendo en su cuñado en el futuro. Uy, ¿querían telenovela? Pues aquí la tendrán. Hablando de personajes importantes, me he olvidado de hablar de Richie, el mejor amigo de Virgil, quien es experto en tecnología, quien ayuda a Virgil desde las sombras. Más o menos como el oráculo de Barbara Gordon y Morgan Freeman de Dark Knight. Todo en uno. Uno de sus mejores episodios es el número 8. Sons of the Father. Richie es el típico mejor amigo que tu mamá dice que si no tiene casa propia ese niñito. ¿Qué pasa metido aquí? Como un chicle. Eso parece un chiste recurrente hasta que Static se da cuenta que es verdad. Y le pregunta a Richie por qué no lo invita a su casa. Richie con una cara sospechosa de aflicción responde titubeando sospechosamente. Que si lo invitará. Pero no tardamos en enterarnos que la razón por la cual no quería invitarlo era su padre. ¿Quién es un policía al cual no le gusta... Al cual no le gusta a Virgil por su color? Uy, uy, uy. Virgil no quiere causar molestias así que se va. Richie al ver esta reacción manda a su padre a la miércoles y decide largarse de su casita. Virgil es capturado en los bajos fondos por el mismísimo Ebon. Así que la única manera de encontrar a su hijo es aliándose con el padre de Virgil, el mismísimo señor Hawkins. Quien es un asistente social así que conoce como la palma de su mano esos territorios y a los jóvenes que habitan en ellos. Al ver el trabajo del señor Hawkins y su manera de ver estos barrios, el padre de Richie comprende un poco más de su visión del mundo. Esto junto a ver Static salvar el día le hace reflexionar sobre su comportamiento anterior, prometiéndole a su hijo cambiar. En el episodio número 10 vuelve nuestro amigo elástico, quien ahora tiene el poder de moldear su cara gracias a sus poderes. Intentando incursionar en el mundo de la música bajo otro alias, Stringer. Rápidamente Static se da cuenta de su verdadera identidad, junto con que está saliendo con su hermana Sharon. Uff, Sharon, me pasan cosas. Bueno, empezó la telenovela. Static intenta por todos los medios que Stringer vuelva a la cárcel, ya que no cree que se haya reformado. Mientras que el gomita intenta demostrarle que sí ha cambiado, a tal punto que decide confesarle a la mismísima Sharon su verdadera identidad. Que es el hombre de plástico. Que es un convicto y su verdadera cara todo a la vez. Y aún así, no lo votan. Es más, Sharon hace todo lo posible para ocultarlo tanto de su hermano y su padre, para que no se lo lleven a la poli. Lamentablemente su familia la pilla infragán. Su padre promete que ayudará a Stringer como asistente social que es. Diciendo que si se entrega ahora, saldrá libre en tan solo unos meses con todos sus papeles al día. Stringer decide entregarse por el amor que le tiene a Sharon. Y así termina este episodio bien U-Wood. Con el episodio número 14 llegamos a la segunda temporada. Donde aquí empiezan a llover los crossovers como si no hubiera un mañana. Como por ejemplo, en este episodio aparece Joker. Quien quiere apoderarse de la pandilla de Evon. Static Shock tiene que hacer equipo con el mismísimo dúo maravilla para detener al Bromas. Como héroe novato, esta experiencia le servirá para ver como trabajan héroes experimentados. En el episodio número 17 hay otro crossover con Shaquille O'Neal. Pero es igual de ZZZZ que los crossovers de Scooby-Doo. Así que sigamos. Pero en Frozen Out se viene uno de mis capítulos favoritos de la serie completamente gold. Llega el típico capítulo de la navidad. Nuestra meta humana protagonista en esta ocasión es Permafrost. Ella posee el poder de congelar todo, pero lamentablemente es tan poderosa que no puede controlar sus propios poderes. De hecho, cualquier persona que la toque se congela al instante haciendo que esté completamente sola. Viviendo en las calles. A ver, a ver, a ver. Esto me suena familiar. Oh Disney, lo hiciste de nuevo. Esta pobre chica está embelezada con una figurita de cristal. La cual le recuerda a la que le había dado su mamita enfermita el día de navidad. Mismo día en que la perdió. Junto con el último obsequio que le había regalado Chemi y Mare. A eso, traigan toda la cebolla para acá. Que es uno de esos episodios. Tal como la Frozen, esta chica pierde control cuando se emociona demasiado. Como cada vez que ve una familia reunida y calientita. Sobre todo para navidad. Ya varen. Ya poren. Static intenta hacerse su amigui preguntándole cómo se llama y esta le responde. Las voces de la noche me suelen decir copito. Copito, pero que tierno. Y chiflado al mismo tiempo. Así es amigos míos. Además de todo lo sufrida que ha sido. Está media rayadita. Así que ve a Static y su entorno como una ilusión de sus peores recuerdos. Aumentando aún más su estrés y con ello sus frías tormentas. Virgin encuentra la habitación de Frozen en los callejones de la ciudad. Tomando con cariño una de sus fotos. Llevándosela al padrecito para que le dé información de la muchacha. Y él le cuenta básicamente el flashback que acabamos de ver. Junto con revelarle el verdadero nombre de la muchacha. Maureen. En un último confrontamiento. Cuando está toda loca. Virgil le menciona que quiere ayudarla. Llamándola por su nombre. Cosa que sorprende a la chica. Ya que su madre fue la última que la llamó así. Con este noble gesto. Maureen entiende que realmente Static. Solo quiere ayudarla. Reconociendo en el fondo que eso es lo que desea. Que alguien se preocupe por ella. Y la papache. Tal como lo había hecho su madre. Si mi madre. Así que decide ir con el padrecito. A empezar una nueva vida. Es así como Virgil entiende la importancia del trabajo que realiza su padre. Como asistente social. Y de que se tratan estas festividades. Pero ay que bonito. Suelen decir copito. Bueno pero basta de lágrimas. Ahora. Volvamos a las teleseries. En el episodio número 20. Virgil va caminando todo facha por la calle. Hasta que dos policías lo detienen. Y le dicen que le harán un control de identidad rutinario. Claro que sí. Rutinario. Por lo cual le piden su mochilita. Para ver si lleva algo de sospechosa procedencia. Así que a nuestro Virgil no le cabe ni un alfiler en el asterisco. Al acordarse que su traje lo lleva en su mochila. Para que no sospechen de él. Decide salir arrancando. Ahora sí que pensarán que es inocente. Por suerte. Estos son de esa clase de policías. Que solo corren 100 metros. Y se cansan. Así que nuestro muchacho logra escapar con facilidad. Cuando Virgil llega a casa. Justo ese día. Justo esa hora. El padre le revela a sus hermanos. Que su nueva novia vendrá a cenar. Para que se enchulen bien. Y se vean elegantones. Ya saben. El obligatorio mantenimiento de las apariencias. De la primera cita. Sin embargo nada hacía presagiar. Que la nueva novia del padre. Era nada más ni nada menos. Que la propia policía. Uuuu. Saque las galletas. Y el tecito. Ya que la policía lo acusa de inmediato con su padre. Ja ja. El chanclazo del padre. No se hace esperar. Castigando a Virgil. A no salir del hogar. Más que para ir a la escuela. Y regresar. Por lo cual su trabajo como static shock. Se ve comprometido. El drama continúa. Cuando su padre se da cuenta. Que a ninguno de sus hijitos. Le gusta su nueva novia. Ya que ellos sienten que está traicionando. A su difunta madrecita. Entonces el padre se enfada. Y dice que deberían estar felices. Porque él aún ama a su madre. Pero también merece rehacer su vida. Ya saben. La discusión típica de estas situaciones. La policía le confiesa a Virgil que sospechaba de él. Debido a que éste encontraba caminando justo por el callejón. Donde unos malandrines. Se habían robado un maletín que contiene la fórmula del Big Bang. La cual explotará en 24 horas. Sin siquiera que los malandrines que la robaron. Lo sepan. Ocasionando un Big Bang. Aún más grande que la primera vez. Aún así Virgil se exaspera. Y enoja diciendo que él no sabe nada. Nuevamente no saben pasar mucho como inocente. Aunque realmente lo sea. Por azares del guión. Digo el destino. La Poli y Static terminan trabajando juntos. Para detener a los metahumanos amigos de lo ajeno. Salvando a la escuela de su ataque. Por lo cual todos se abuenan. Los chicos aceptan a la novia de su papi. Y su padre está muy feliz. Porque hoy le toca. Pero Virgil sigue castigado. Ja ja. En el siguiente episodio. Regresa nuestro hombre elástico. Recién salido de la cárcel. Ahora en su formato de superhéroe. Pero a pesar que no ha hecho absolutamente nada. Más que salvar el día. Un montón de veces. Reconocido por la mismísima policía. Static no cree que se haya reformado. Y sospecha de él. Mmm. A ver a ver. Pero que no aprendiste nada del capítulo anterior. Estatic a no sospechar sin pruebas. Es más. Intenta meterle la misma idea a su hermanita. De que no confíe en él. Cosa a la cual su hermana no le hace caso. Ya que lo ama. Ugu. Otro quien no cree en su cambio. Es el mismísimo Ebon. Quien lo busca para ser parte de su bandilla. A lo cual el resortín le dice que no. Que ya cambió. Estas conversaciones son nuevamente mal interpretadas. Por el prejuicioso de Static. Quien piensa que está planeando algo malo con Ebon. Ja ja. Mira ese sesgo de confirmación. En acción. Aunque tampoco lo culpo tanto esta vez. Ya que en una escena resortín. Ayuda a escapar al mismísimo Ebon. Pero este confiesa que no es por haberse vuelto malo de nuevo. Sino que realmente Ebon es su hermano. Uy. Aquí vamos otra vez con la rosa de Guadalupe. Piensa que si él pudo cambiar y volver su héroe. Entonces hay esperanza para su hermano Ebon. De cambiar al camino del bien. Lamentablemente no pasa en este episodio. De hecho el mismo Spring se da cuenta de esto. Deteniéndolo el mismo en una nueva batalla al final del episodio. Sin embargo aún no pierde la fe y esperanza. De que algún día tal como él puede cambiar. Ah y Static y el resortín quedan de amiguis. Uy. Llegamos a la tercera temporada. Con aún muchos más crossovers. Como en su primer episodio. Cuando Virgil viaja directo a Ciudad Gótica. A trabajar con el mismísimo Quiróptero. Con el mismísimo Murciélago. Pero los guionistas querían asegurarse. Que la tercera temporada fuese un hit. Así que metámosle más crossover y fanservice al mismo tiempo. Con la aparición de Harley Quinn y Poison Ivy. Static ha venido a esta ciudad decadente. Debido a que ha aparecido una meta humana. Proveniente de Dakota. La ciudad de Virgil. Y ya sabemos que nuestro héroe Static. Tiene una expertise en el tema. Ya que lo provocó. En parte. Esta meta humana se llama Uñitas. Y tiene el poder de Gepardo. Ella vino desde Dakota. Toda engañada por el dúo criminal. Ya que Poison Ivy le dijo que tenía la cura para su mutación. Claro. Pero no le saldrá gratis. Le daría la cura siempre y cuando la ayudara. En sus cochinos crímenes. Obviamente la chica se da cuenta al final. Que todo era un engaño de Harley Quinn y Poison Ivy. Aceptando que nunca podrá curar su mutación. Eso hasta que el mismísimo Bruno Díaz. Funda una investigación. Para curar a los meta humanos. Siéndola a Garritas la primera paciente. Aunque sus poderes no desaparecieron. Si logra controlarlos. Por lo que al menos por afuera. Parece una chica normal. Esta primera semi curada. Le da a Virgil la esperanza. De que Batman pueda arreglar. Su caga 10 que se mandó. Porque él es Batman. En Tecno. De repente Richie empieza a ser ultra inteligente. Sacando puntuaciones perfectas en la escuela. Y desarrollando tecnología. Cada vez más avanzada y complicada. Efectivamente amigos míos. Esta super inteligencia. Era el super poder que había despertado Virgil. De manera tardía. Aunque en un principio no le gusta mucho la idea. Ya que siempre quiso poderes más estilosos. Como la host de Static. Tendrá que poner a prueba toda su inteligencia. Para crear tecnología de punta. Cuando Virgil es secuestrado. Y es deber de Richie rescatarlo. Convirtiéndose en un superhéroe. Gracias a su inteligencia y aparatos tecnológicos. Un superhéroe conocido como Iron Man. Es decir. Tecno. Es así como Richie deja de ser el asistente de Virgil. Y se convierte en su patiño. Combatiendo el crimen juntos por el resto de los episodios. El equipo no pararía de crecer. Ya que en el episodio número 4. Aparece una posible nueva integrante para su grupo. La metohumana Chivan. Quien intenta meterse efusivamente al grupo. Lo que cae un poquito mal al duodinámico. Por ser demasiado insistente. Al siguiente día se enteran que su verdadero nombre es Cherise. Una chica nueva que acaba de llegar a la escuela. Por razones desconocidas. Uy pero que buen cliché. Rápidamente se hacen amiguis. Más o menos. Al menos. En su vida de civil. En una de esas noches de aventuras. Cherise es capturada por un misterioso hombre del gobierno al parecer. Para descubrir su paradero. Se dirigen a su casa. Donde encuentran a sus padres. Y estos le cuentan la verdad de Cherise. Ella no es una metohumana. Y ellos ni siquiera son sus padres. Bueno. Al uso al menos. Realmente son biotecnólogos expertos en genética. Cherise es su creación de laboratorio. Creándola literalmente molécula por molécula. Diseñada para ser tan poderosa como una metohumana. Resulta que sus padres habían escapado para intentar darle una vida normal. Pero el laboratorio de biotecnología donde trabajaban. La quieren de vuelta. Tecno utiliza sus nuevos inventos para localizar a Cherise y rescatarla. Aunque ella ya no corre peligro. Debe alejarse nuevamente de Dakota. Y de todos los nuevos amigos que ella ha hecho. Despidiéndose de todos. Por ahora. Los episodios número 30 y 31 contienen la primera historia larga de Static. Y el crossover más esperado por toda Latinoamérica unida. Con la Liga de la Justicia ilimitada. La base espacial de la Liga de la Justicia tiene un corte de energía. Por lo cual necesitan a Static para que venga a recargarlo. Así es. Usan a muchacho como una vil pila. Y si piensan que hasta ahora el guión vale dos Joker de escuadrón. Pues espérense. La Liga de la Justicia tiene que salir. Así que dejan tanto a Static y a Tecno a cargo de la base. Mientras ellos no están. ¿Really? O sea ni siquiera se dieron el tiempo de revisar los instrumentos. A ver si el apagón había ocasionado algún desperfecto. Pero esta grieta en el guión era necesaria para que Raiñak. Un virus informático super poderoso y maligno. Pudiera colarse a la base por ese pequeño descuido. Y tomar el control entero de ella. Así que nuestro dúo debe salvar la situación. O al menos aguantar a Raiñak. Hasta que la Liga de la Justicia vuelva a su casita. Y termine de encargarse de él. Cuando todo parecía solucionado. Rich y Static vuelven a su azul hogar. Entonces descubrimos que Raiñak logró escapar. De la base a través de Richie. Dentro de su computadora a mochila. Tomando tanto control de esta. Como el de la mismísima mente de Richie. Pero el plan de Raiñak va mucho más allá de solo controlar a Richie. Sino que gracias a los inventos de este. Crea dispositivos para controlar a cada miembro de la Liga de la Justicia por separado. Así es como Virgil debe ingeniárselas para salvar a su amigo. Sin hacerle dañito al mismo tiempo que debe derrotar a cada miembro de la Liga de la Justicia. Por suerte Virgil había leído Torre de Babel. Donde Batman revela como derrotar a cada miembro de la Liga de la Justicia. ¡Ja! Pero miren esa referencia a ñoña. Por lo que fácilmente logra vencer a cada uno y salvar el día. Junto con su gran amigo. Creo que ya han pasado todos los superhéroes de DC por Static. Excepto uno. El mismísimo e inigualable Superman. Quien aparece en el episodio número 36. Ha venido desde Metropolis a Dakota. Ya que se le ha escapado uno de sus archienemigos. El juguetero. Quien a su vez se le ha escapado una de sus asistentes más fieles. Su muñeca juguete Darcy. Quien desea emanciparse del juguetero fantabulosamente. Para esto decide tomar la identidad de una maestra común y corriente de la escuela de Virgil. Aunque parece buenita por ahora. Su verdadero plan es capturar a una compañera de Static. Para robar su cuerpo y copiarlo como nueva apariencia. Para luego desechar a la muchacha y suplantar su identidad. Aquí viene el típico problema de separar a la impostora de la persona real. Por suerte Superman tiene visión de rayos X. ¡Uyuyuyuy! Eso es remojardo. Le pite. Sin embargo no sirve de nada. Ya que la copia es exacta hasta la última molécula. Pero Static recuerda una de sus técnicas que jamás uso antes. Hacer visible el campo electromagnético de las personas. Cosa que una copia no podría tener. Y así la diferencian. ¡Ay! Su primer power up sacado del asterisco. Crecen tan rápido. En el siguiente episodio. Hasta llegar un punto que no podrá moverse en absoluto nunca más. Sin embargo si deja de absorber materia. Puff desaparecerá también. Para obtener la cura. Tiene a los padres de Cherise trabajando en contra de su voluntad. Y del tiempo. Ya que tienen un pequeño incentivo para hacerlo. Si no le ayudan. Pues su cabecita hará cataplum. Así que el plan es que Static obliga a Connie a absorber materia. Hasta que ya no pueda moverse durante su combate. Mientras Tecno desactiva los collares de los padres de Cherise. Salvando el día y a Cherise nuevamente. Static declara que este es su primer trabajo en equipo. Por lo que oficialmente Cherise se vuelve parte del team. ¡Qué bonito! Llegamos a otro de mis episodios favoritos. Y me atrevería a decir el más emocional. Chemimare de toda la serie. Flashback. Han transcurrido 5 años de que la mamá de Virgil se nos fue. Debido a quedar atrapada en una ruina de bandas. Durante los disturbios que acontecieron en Dakota. Debido a un apagón. Espera, espera, espera. ¿Estatic maneja la electricidad y perdía a su madre durante un apagón? No sé si los guionistas son brillantes o sumamente crueles. O ambos. Virgil se encuentra melancólico. Ya que no puede recordar bien la cara de su madre. Y tiene miedo de olvidarla algún día. Para su suerte en ese episodio. Aparece una de las metahumanas más poderosas de todos los tiempos. Nina. Conocida también por su alter ego. Time Zone. Oh sí, aquí vamos. Esta chica puede viajar en el tiempo. Pero no puede controlar sus poderes. Por lo cual Richie crea un control remoto. Para que ella pueda controlarlos. Justo en ese momento llega Evon. A quitarles el control. Para hacer sus maldades. Este tiraya floja por recuperar el control. Hace que viajen exactamente a la noche del apagón. Pero mira. Ese guionazo. Virgil aprovecha la oportunidad para reencontrarse con su madre. Para advertirle que no se mueva de ahí. Para que no le ocurra nada. La madre le promete que no se moverá del sitio. Pero es imposible para ella. Ya que no podrá evitar ayudar a la gente que esté necesitada de su ayuda. Había tantas maneras en que Static pudo haber salvado a su madre con esos poderes de viajar en el tiempo. Pero que le vamos a hacer. Los viajes en el tiempo nunca terminarán bien por esto mismo. Y nunca tendrán sentido por muy buen escritor que sea el guionista. Pero bueno. La chica decide que ya no quiere estos poderes. Así que vuelve al pasado. Para evitar que ella misma pase por la calle donde absorbió el gas de metahumanos. Por lo que sus poderes se anulan. Y Virgil vuelve a su época. Con la esperanza de que su madre ahora estará ahí en su casita. Pero no. Ella no pudo evitar cumplir con su deber. Si mi madre. Ahora me asalto una pequeña duda. Le costaba mucho a Nina evitar el incidente entero del Big Bang cuando volvió en el tiempo. Y si nunca tuvo sus poderes. ¿Cómo es que Virgil y Richie se acuerdan de ella? Se supone que nunca la conocieron. De hecho no lo digo yo. Pero sabemos que si existió. Estuvo aquí. La vimos. La ayudamos. Ven. Los viajes en el tiempo nunca tendrán sentido. Por eso es mejor apagar el cerebro y disfrutar. Oye. Si piensas demasiado en esas cosas. Tu cabeza explotará. Llegamos a la última temporada. Como ya se ha vuelto costumbre. En Future Shock. Batman acaba de recuperar una misteriosa máquina de uno de sus archienemigos. Mientras la investigaba se activa y envía a Virgil a 40 años en el futuro. Oh si. De nuevo un viaje en el tiempo. Recuerden. Apagar el seso y solo disfrutar. Conociendo a Terry. El de Batman ve John. Del cual tengo tres videos en el canal. Recordando su serie completita. Por si quieren pasar luego de este video. Justo cuando llega Virgil. El abuelo Bruce le dice que estaba esperando su regreso. Porque justo en ese día. Justo en ese momento. Habían capturado a su show del futuro. Y Virgil era el único que podía rescatarlo. A ver, a ver, a ver, a ver. Espera. Hay guionazos y guionazos. Y este está por sobre los 9000. Pero bueno. Ya saben. Terry y Static hacen equipo para rescatar a su yo del futuro. El cual no les voy a mentir. Se ve bien fresco mi pana sin cuentón. Llegamos a los últimos tres episodios de la serie. Donde empieza a armarse el cumbión. Para el gran final. Con la consolidación de la cura para MetaHumanos. Nos encontramos con una parejita de MetaHumanos. Aguamarin con el poder del agua. Y Hot Trick con el poder del fuego. Entendí esa referencia. El dúo Maravilla detiene a uno de sus integrantes. Aguamarina. Y la intentan convencer de ser la primera paciente. Para ser tratada con la cura. Para detener su mutación completamente. A regañadientes ella acepta. Pero en medio del proceso su peor es nada. Decide sabotear el experimento. Por lo que Aguamarina se desestabiliza mentalmente. Y se vuelve sumamente poderosa además. Provocando un Aguacalipsis en Dakota. Con sus imparables poderes. Pero bueno. Los chicos buenos tienen que ganar. Así que a pesar de todo. Consiguen aplicarle el antídoto nuevamente. Convirtiéndose en la primera de muchos MetaHumanos curados. En el penúltimo episodio. On Mara. Una nueva supervillana planea robar la empresa más grande de tecnología. De Dakota. Para dominar el ciberespacio. Y junto con ello. Toda la tecnología del mundo. Usará a Virgil como soldado. Para que robe las materias primas. Para crear su más grande arma. Un satélite que controlará todo el internet. Para lograr su total cooperación. Tiene como rehén a su mismísimo padre. Uf. Que esos uf no paren. Ya que el señor Hawkins. Se da cuenta de la verdadera identidad de Virgil. Ya que esa es la única explicación. De por qué lo tienen como rehén específicamente a él. Virgil debe enfrentar a su mayor enemigo. Hasta ahora. Ya que el ado consigue la capacidad. De controlar cada cosa que tiene un microchip. Sobre la tierra. Autos. Satélites. Y las armas de todo el mundo. Uf. Se va a poner bueno. Pero es derrotada. Con un simple antivirus. Creado por el mismísimo Richie. Jeje. Virgil y su padre. Tienen una última conversación. Donde él no desea que sea un superhéroe. Pero entiende que un gran poder. Conlleva una gran responsabilidad. Así que deja Virgil. Hacer de las suyas. Sin embargo. Su deseo de que su hijo deje de ser un superhéroe. Se cumplirá. En su último capítulo. Power Outage. O Apagón. Entendí la referencia. El doctor que creó la cura. En el episodio de Aquamarina. Decide esparcirlo en masa por la ciudad. Sin avisarle a los metahumanos. Ni siquiera al mismísimo Static. Por lo que poco a poco. Los metahumanos van perdiendo sus poderes gradualmente. Esto incluye a Richie y a Static. Es aquí donde a Static le viene la crisis existencial. No quiere volver a ser el chico normal. De antes. Quiere seguir siendo Static. Inclusive si ya no hay otros metahumanos. Con los cuales pelear. Pepepe. Pero que. Todo esto fue parte. De tu culpa. Y tu motivación durante la serie. Era arreglar esto. Y ahora no quieres volver a la normalidad. Bueno. Este sentimiento es compartido por Evo. Quien no quiere volver a ser el don nadie. Delincuente genérico. Que era antes del Big Bang. Así que su pandilla decide robarse la última latita de gas metahumano. Para conservar sus poderes. Mientras que Static intenta detenerlos en la pelea más triste de todas. Ya que todos tienen sus poderes debilitados. Z, Z, Z. Hostry y Evo se disputan la última latita. Para convertirse en el nuevo líder del grupo. Sin embargo. Nada hacía presagiar. Que el gas de alguna manera los fusionaría. En el jefe final de la serie. Un titán gigante que posee tanto el poder de la sombra. Y el fuego. El mismísimo Incineroar. Por suerte tanto Virgil como Richie también recuperan sus poderes. Haciendo volar a Incineroar con combustible barato. Así. Y Cataplum y todo. La serie se despide de nosotros. Con un Virgil y Richie volando bajo la luz de la luna. Agradecidos con el de arriba. Porque los metahumanos siguen y seguirán existiendo. Porque eso es lo que ellos son ahora. Y no quieren volver a ser normies. Así es amigos míos. Nuestros héroes no aprendieron nada de nada. ¿Les ha gustado este video? Si es así. Su like, suscripción y campanita. Me ayudaría mucho. A que este video lo recomiende el tío YouTube para más gente. Además deja en comentarios tu votación para el siguiente video. Lunatics o Dark Dodgers. U otra serie que gustes. Sígueme en mis redes sociales. Abajo en descripción y en el comentario fijado. Muchas gracias por ver hasta el final. Y me despido. Adiós. No aprendieron nada.